Los niños son vulnerables a contraer ciertas enfermedades como la varicela. Según el director del Hospital General de Cancún, Narciso Pérez, en lo que va del año se han atendido 10 casos. Sin embargo, se espera que para marzo y abril se incrementen los contagios. Posteriormente, en mayo, disminuirán. Sabemos que en los próximos meses son las de mayor incidencia, en estos dos próximos meses, y que por lo general no hay mayor problema, un padecimiento de etiología viral que afecta principalmente a niños y que cursa de manera benigna, podríamos decir, con poco temperatura, cefalea, mal estado general levemente y sus ampollitas. Por último, es importante remarcar que ese virus es altamente contagioso, señaló el director del Hospital General de Cancún, por lo que es importante prevenir el brote por medio de la vacunación de los niños. En la Cámara, Víctor Álvarez, para Notivisión, Linda Guad.